Primer jueguito de este descubre con laza se llama Loopmancer. Vale, voy a subir un poquito el brillo como siempre. Pues he escuchado que el apartado visual del juego está muy bien también. Solo escuché un par de críticas con respecto a... Vaya, no, solo está en japonés o chino y en inglés. Pues nada. Pues vamos para adentro. Story mode, normal mode, vale. Story es la dificultad fácil, normal, difícil y challenge. If you are good at action games, you will get an enjoyable gaming experience. Vale, nosotros aquí en este canal nos jactamos de ser pro players, pro gamers. Así que vamos allá. En difícil. El modo desafío, que no sé si cambiaba o era simplemente muy difícil. Debería haberlo leído. El modo periodista de videojuegos. Modo periodista de videojuegos. Modo casual. Modo gamer. Y modo enfermo. Así es como deberían llamarse las dificultades. En los juegos. ¿Alguien puede mirar de qué estudias? Yo, es el chico. Yo, es el chico. Bustin' my ass. Dave Ray? What's got you in such a rush? Yo, my egg quota. Didn't you already give it to me in the office? I felt that might not be enough. Think about it. You sent way along to jail five years ago. But now, he ain't a punk no more. Guy's the head of Longshee Gang. He hated your guts for sure. Today, his gang is hosting the parade of Panate. His men gonna jam the street. Is he gonna cooperate with your investigation? Not a chance. It's gonna be ugly. Thanks, man. I appreciate the concern. Nuestra investigación. ¿Somos polis? Longsheetown is a party today. The streets are full of food stalls. I'm just here for you. En el que hemos venido, no me he fijado. Here. This is for you. Pues somos, a lo mejor, detective privado. Be careful, man. If the chump and his men make a fuss, don't hesitate. Just do what you have to do. You know, I can handle myself. Exacto, Zack Attack. You're right. Still, be careful. I'll see you later. No, no puedo ir traduciendo al mismo tiempo, para empezar, porque no puedo pausar entre los diálogos. Y segundo, porque no... He dejado el Neuralink cargando. Vale, hoy no... No tengo el software de... De traducción activado. Vale. Movimiento parece ser bastante fluido. Hostia, andases, dobles saltos, mucha movilidad aérea. Barra de estamina que os estoy tapando. No, pero aquí abajo me parece que no tapo nada por ahora. El movimiento está muy bien. Había escuchado precisamente quejas sobre el movimiento. Se interactúa apretando el joystick. Eso es raro. Yusin es mi supervisor. Tu ves muchos casos conocidos con ella. Me honra de ser parte de tu equipo. Estás demasiado poli. Huei Long está en el barrio, y disfruta de la paredes con sus discos. Venga, y acrase el barricadero. Te verás a ver cuando llegas. Diciendo tus habilidades, esto no debería ser un problema. Gracias, Mona. ¿Qué sabes de la Parada de Panayte? Gracias Angie Bien habla esta chica Alocución Parece que ambos, el editor y el desarrollador Son chinos, por si tenéis curiosidad Cada vez estamos viendo, os dais cuenta Está habiendo un resurgir Un surgir Bastante un boom Muy gordo de juegos Estudios chinos Con mucho presupuesto detrás De hecho Ah mira, que tenemos arma a distancia también Gasta balas, así que tengo que llevar cuidado Tenemos granadas también ¿Cómo? ¿Ha explotado o no? ¿Que tiene una granada? Vale, sí, tarda un cristo en explotar Hemos obtenido monedas Eh... Ah, podemos sprintar Vale Esto es porque hay que activar la puerta Y pasar rápido antes de que se cierre ¿Qué era eso? Uf, muchos botones ¿Y de qué ha servido esto? Exactamente O sea, puedo subir ahí arriba Supongo que... ¿Sólo puedo dasear hacia abajo? Parece ser Trivia obtenida Hay un poco de motion blur Que no me está gustando Ah, vale Logistics terminals Para curarnos Vale Podemos gastar cores Y rastear HP healing capacity Of every terminal in the level Vale O sea que Si curan una cantidad Tienen una capacidad de curación Si se gasta Y queremos curarnos más Tenemos que gastar monedas Y además podemos teleportarnos Entre ellas Muy bien Hay que repararla Esta parte... Ah, no, no Hay que repararla Nota obtenida No moving To stay scrouched Ah, vale Supply crate Para conseguir Equipamiento nuevo Vale Ah, que es una cortenilla Se ve muy bien El juego, la verdad Settings Supongo que en graphics Motion blur Off Tiene raid racing También Pur Lo típico Dios, no tiene cooldown El dash prácticamente Hola Qué bonito El prota parece que lleve peluca Yo también Ay, gracias Se me había olvidado No me había dado cuenta De un malo Y si El Black Myth Wukong De estos juegos Que están saliendo De China Últimamente Tiene una pintaza increíble 500.000 500.000 Vale Vale, no les interrumpimos Esquiva perfecta Supongo Ha explotado Parece Tío Qué pasada El apartado artístico Muy chulo Se pueden hacer parry No me lo han explicado Eso Igual sí que me lo han explicado Pero no he hecho caso Spring Soda Vale, podemos curarnos Practical gear Reload Shield parry Es dándole hacia abajo Al Overkill también No No funciona Bueno Igual no nos lo han explicado A uno Necesitamos el escudo ¿No? Porque pone Shield parry ¿No podía subir ahí? Pues no En el tutorial ponía Que usar a la granada ¿Vale? Ahora no puedo pasar Ahora Overkill Every melee weapon Has a special attack Known as the overkill Hit enemies And reach the required combo limit To cast overkill Getting injured Will reset the combo counter In hard mode And challenge mode Vale ¿Eso significa que podemos Hacerle un overkill a uno? A los dos ¿Dónde está la barra De overkill? Para saber Cuando lo tengo cargado O puedo hacerlo cuando quiera Skill chips Ah Ok Qué chulo Vale Podemos teleportarnos Tenemos una tienda aquí Diferentes armas Esto parece un roguelike Qué bien se ve el juego Me hace mucha gracia Estaba pensando ahora Por el apartado artístico Lo bonito que se ve Cómo estamos Últimamente Teniendo Estos dos últimos años Sobre todo Están habiendo muchas discusiones En la industria De videojuegos En occidente Sobre el crunch Y demás Y mientras tanto China Se está poniendo las pilas Y entrando en el mercado Muy fuerte Y ellos Y ellos se las suda Y ellos se las suda El crunch Me refiero Se las suda Se las suda Las críticas Al crunch Y a estas prácticas Que podemos apreciar Mucho No hay mucho El apartado artístico Los detalles Y demás De estos juegos Pero vamos Les estarán metiendo Una caña también A los artistas Y programadores Hola Bendru ¿Qué tal tío? Gracias por los 29 meses Es AK Y BS Tier 3 Gracias por el apoyo extra Bienvenido de vuelta Ellos son el crunch Lo dices por todo Lo fantasy Lo digo por todos Los videojuegos chinos Que van a existir En los próximos 10 años Y los que existen ya Yep No voy a comprar Nada de esto Esto es para vender Hablar ¿Qué es el crunch? Las horas extra Mal pagadas Vamos a decir Estamos a punto De sacar nuestro juego El crunch Existen todas Para empezar Existen todas Las industrias No es algo exclusivo De la industria De los videojuegos ¿Por qué estás aquí? Yo hago negocio Y negocio Es siempre mejor En lugares De los problemas 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 ¿Quieres comprobar mis De los problemas? Ellos te ayudan Bien Dejame mirar Pero primero De las cosas De las que te digo Que no se ve Gangsters De las que te ayudan De las cosas De las cosas De las cosas De los problemas De los problemas De las que te ayudan 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 Tienen mucho caso al robot No os voy a engañar Parade hit rifle Vale Tutorial Putmachines Permisión Unlock terminal Putmachines Are scattered Through the map Hay que poner criptomonedas Para poder desbloquearlas, parece Ah, mira, si yo pongo Vale, si pongo otra Un put machine with an unlocked weapon You can get it for free ¿Tengo una? Solo puedo poner 173, ¿significa? Sí, vale Pues habrá que volver, supongo Digo, a lo mejor la metralladora que nos han dado antes Que creo que hemos gastado las balas ya Podríamos intercambiarla por la otra Es que me está saliendo el tutorial abajo Pero como es tan sutil No le estoy haciendo ni caso No, eso no quería hacerlo Quería hacer eso, pero parece que no enfoca hacia arriba No puedo hacer el overkill Ah, tenemos misiones secundarias Por lo que estoy viendo Las granadas son de contacto Explotan cuando tocan a un enemigo Vale Holding pistol Lo mismo 400 requiere Han sido muy generosas Muy generosos con la primera que nos han dado Uh, mucha interfaz Hay enemigos a los que sí que pueden Stunloggear El movimiento es muy fluido Recuerda un poco también a Devil May Cry con todo lo que puedes hacer, la verdad Es muy rápido Ay, no Vale Uy, ¿y esto? He tirado mal la granada Overkill Pero es muy divertido, eh El combate Esto es una mejora Es un buffo Permanente Ferocidad Daño de melee O estamina máxima Daño Es por la izquierda, creo Otro arma Quarterstaff Me han tirado algo Estoy sin balas Todos muertos Quarterstaff es bastón, ¿no? Igual no era por la izquierda Sí o sí Es por la derecha Hostia, ¿qué ha pasado? Espérate que me han revientado Voy a curarme Solo puedo usar dos potis Que son como las botellas Los botecitos de vitaminas estos Se ve bien En el stream, por cierto Joder, cuántas cosas, tío Es que estoy pasando de todo esto Porque A veces hay mucha Información en la interfaz Cuando se me juntan Varios mensajes encima Y paso No suena mal ¿Cuánto ocurren Si tengo 614? Es que he gastado Ciento y pico antes No tenía que haberlo hecho Pyroblast Mina Flying Axe Me interesa esto, tío No puedo vender cosas Gracias por los 10 meses Angie Nos he chavado menos Lo del Crunch pasa en todos lados Es cierto Pero hay sitios Donde está un poco más regulado Puede recurrir A un departamento Humanos O algo así Pero generalmente Los curritos Son los que más puteados están O por ejemplo Tengo colegas Programadores Que cuando están metidos En un proyecto Y la fecha de entrega Del proyecto O de presentación Está cerca Les toca hacer Una cantidad de horas Sin gente Llevarse trabajo a casa Y demás Eso es Crunch Normal Ancestral Me está molando A mí también A mí también Dudo que sea muy largo Además Estos juegos No suelen serlo Ojo En las cinemáticas Estas sí que parece Un juego de menos presupuesto Pero no es tan mal Primer boss Toma 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 Hacen un dash Madre mía Cómo mete Esto es engranadas No lo he visto Vale Eso es mentira Lo había esquivado ¿Cómo? Si le quito más de media vida No me digas Que era una Una derrota scripted Un gato Un gatete Me encanta la pasilla Con la que lanza la frag ¿Qué ha sido esto? Ah, por lo del Claro Se llama Loopmancer El juego Debe tener algún Alguna movilidad A ver si va a ser un roguelike De verdad Al final Por el tema de los loops Vamos a volver a empezar Lo es Hostia, no lo parecía Parecía otro tipo de juego La pasilla con la que lanza la frag Me recuerda mucho a A juegos antiguos En plan Como los Metroid Que tienes la animación esa De disparar o tirar las cosas En las que parece que el personaje Está sudando de todo Pero es muy arcade A mí me gusta Tiene encanto A juego retro Death and loops Every time he dies Zishu Will wake up At this apartment And everything will Rest to the state It was in the morning Estamos en el 2046 Dudo mucho Que en el 2046 Este es el asunto Tan avanzado Que quedan 24 años Para eso El detective Sin embargo Mantiene sus recuerdos Haz uso del conocimiento Que has conseguido Para hacer mejores decisiones Vale Empezar un nuevo loop Un nuevo bucle Puede cambiar los mapas Niveles Puzzles Y la historia Gatillo Se puede hacer pet al gato Goti Goti Contendiente A mejor indie del año Tutorial Evidence board Mural de pruebas ¿No? Digamos A ver With the relationships Between key characters Check gameplay statistics Mementos Que consigues De los loops Desbloquea Personajes And memento cards To get Ecoins And cores Vale Las criptomonedas Se me hace raro Que el botón de interactuar Sea apretar el joystick Tío New character A nosotros Nos dan un poco De información Tiene 36 tacos Sean Tiene 10 años Más que yo Wow El protagonista Nos da un poquito De Esto me recuerda Al Sifu Con el mural Con info Muy Básica De los enemigos Y de algunos Ítems Y demás Y algunas stats Mementos No tenemos nada Achievements No tenemos nada Curioso Uy Neurocirugía Espinal Algún aumento Para el cuerpo Supongo Gracias renas Por los 39 mesazos Catete Vaya gimnasio Tío Esto es lo que quiero yo En casa Joder Tenacity Aspen Cores To unlock Or improve Shenz Shizu Varios abilities Habilites Includes Survival Ability Vale Estos son mejoras O sea Rock Light Lite Mejoras permanentes Para las runes ¿No? Con esto Obtenemos más vida máxima Con esto Una poti más Y con esto Más estamina Pues me interesa Este Pero cuesta Cuatro Así que Nos subimos un poquito La vida máxima Quiero una poti más Me parece más importante Y la barra de estamina No me ha parecido Que me quedara Sin estamina Muy a menudo Salvo cuando estaba Spameando la esquiva Como un mongolo Balance Garantí Reserve funds Ah Retenemos parte De las monedas Después de revivir No lo hacemos de base Pues podría haber pillado eso Mejor La verdad Y estos son cosillas Para el combate Mira el escenario Ese que sale Tío Que guapo Un parry A melee Shield parry No Espérate Ah no Es un parry Para los Proyectiles Para devolver Proyectiles Y esto es para Bloquear Ataques a melee Ground slam Cuesta bastante Todo esto Muy bien Cambia de traje Unos cuantos Cosméticos Kung fu shirt Y los pantacas También cuesta Currency Del juego Las criptomonedas Start loop Con esto empezamos Un nuevo bucle Una run Por cierto Tengo un poco mejor Ya que lo mencionas Si le di Tengo un poco mejor El trapecio izquierdo También es verdad Que hoy Llevo el ibuprofeno Encima He hecho unos cuantos Estiramientos Que me han molestado Al principio bastante Pero luego Me estaban aliviando Esa es otra Para los que tenéis Un estilo de vida Estático Como yo No viene mal Estirar todos los días La verdad Es algo que debería Hacer más a menudo ¿Esto qué es? Pero bueno Es la doctora De persona De persona 5 Es un poco tifa Sí, en realidad Puede ser que Utilicen El mismo motor gráfico En la mayoría De estudios Estos De hecho La voz En inglés Es muy similar A la de Tifa En el remake ¿Verdad? Es la que estamos buscando Se está dando cuenta Del bucle El problema O no Es nueva información No Está dando cuenta Del bucle Es un poco más robótica El jefe de los jakuza El jefe de los jakuza Que si nos ha escapado Antes Me cuesta un montón En pronunciar El nombre Del protagonista We cinta el support Vale No parece que nos desbloquee Nada Súper importante Por ahora Arriba Me ha hecho que vaya Al piso arriba Supongo por el ascensor A pesar de que he dicho Upstairs Oficina del director Coño Virgil Ah no Gracias por volver Por este caso Hola director Ha sido un tiempo Te perdiste Pienso Yo creo que Lee Ushin Ya te ha enviado En el caso Sí Voy a empezar Acerca Para ser honesto Este caso Me puzzla Muchos reporteros Se han perdido Y no Un único De ellos Se ha encontrado A la chica Crecer Por favor Haz todo Que puedas Para ayudar No te preocupes Muy bien Gracias Treidek Por los 44 meses Bienvenido de vuelta Tengo que bajar A hablar otra vez Con Liu Liu Xin Eva O puedo ir Por la derecha Ahora Que antes no me dejaban Sí Ahora puedo Wtf Uy Tenemos un Kukri El combate Me le mola también Vale Es que claro Antes hemos empezado Con la katana esa Que nos ha dado El colega De las rastas Me le huevo No podemos desbloquear Ninguna Es pronto Supongo Tenemos que adquirirlas Podemos conseguir La pistola base Eso sí ¿Se pilla directamente? ¿O cómo? Ah mira Aquí más De hecho Practical Gear Vale Aquí no las selecciono Simplemente Aquí puedo ver Las que tenemos Desbloqueadas Aquí es donde Se consigue El equipo Antes de cada run Y este es el De las rastas Que decía Está fuerte El cabrón Es una Makarov Vale Nos la llevamos Si no Tenemos que usar Una botella De cristal Supongo que es mejor Tiene más rareza Esto Ah vale Es el secundario Esto El gatillo En lugar de las granadas Hemos empezado La primera run Bastante fuerte Es por lo que estoy viendo En comparación Así que vamos a sufrir Un poquito más Ahora Prefiero las Las hachas Creo yo Ah y este es el La magia Vamos a decir El implante Seismic palm Palma sísmica O pyroblast Suena mejor Pyroblast ¿Verdad? Ay que juego Es ese que hay ahí Ojo Flappy Sedán Hay un minijuego Dentro del juego Oh no me jodas Tío Es un Flappy Bird Es un Flappy Bird Pero con un Sedán volador Ay me he chocado Goti Absolutamente Ay me choqué Ay no puedo Respawnear Bastard Ah respawnear En el punto En el que lo has dejado Vale Un intento más Chat Perdón Sé que esto No es el juego De verdad No puedo evitarlo ¿Vale? La última No me estaban saliendo Pastillas Esas Me he chocado El último Chat El último Lo prometo Hay que estar fino Estoy concentradísimo Estoy concentradísimo Oye porque no hay pastillas Tío Siento que no progreso Ah Fuck Le he dado demasiado pronto Me quedo en dos Siempre Diecinueve Es el récord No parece tanto ¿No? Diecinueve Igual Vuelvo a chat Confirma Ah mira Nos dan monedas Antes de empezar Cada run No está mal Eso Mapa Chica perdida Ah que vamos a tener Son diferentes áreas Vamos a tener diferentes misiones Y eso Vale Esta es la base Cape Paradise Pero la misión es la de Missing Girl Lisbeth a reporter for the Drown City Daily And daughter of the mayor When missing And after her vehicle Was hijacked Shortly before her disappearance Lisbeth allegedly traveled to Longsheetown Ahí tenemos que ir De hecho está Está marcado en azul Supongo que Por eso Ah espérate No llevo la pistola Pensaba que me la había dado El negro No jodas Pues nada Sin pistola Bueno Scorpion Llega la 20 Si no eres un cobarde Capitán Parecía un coñazo Tardaban mucho en salir Las pastillitas Nueva run Por no hablar con él Me distraje Me pusieron ahí un arcade Y me distraje Lleva la normal del inicio Bueno No pasa nada Era una Makarov Estamos en el futuro Ya no se usan Pipas de esas Vamos allá ¿Nos dices algo nuevo? Nos dice lo mismo Parece Parecía lo mismo Al menos Este es el El calvo que decía El líder de la banda Mirad los reflejos En los charcos ¿Eh? My fucking leg Hasta que no hacemos eso No desbloqueamos el El gancho Parece ser No tenemos que curarnos Ni nada Short tags Es para atacar Hace más daño Hace más daño Que lo que tenemos Ahora mismo Overkill counter Ah, espérate ¿Tienen durabilidad Las armas? Porque en el Kukri pone 13 de 17 No puedo pillarla De todas formas Nos faltan monedas No puede ser El grito Wilhelm ¿Puedo subir a ese? ¿Por qué no? No puede faltar El grito Wilhelm Vale Ah, tenemos que activarlos ¿Verdad? ¿Ahora te hemos activado El otro tipo de gancho ¿O qué? Oye, ¿por qué no te agarras? ¿Llego desde aquí? A lo mejor No, no llego Ahora Bien Ha sido un poco incómodo eso Cuatro de munición De nuevo aquí Ah, el contador Ah, el contador Al lado del machete Es el Overkill Vale Pues tengo que estar atento Por cierto El hacha El hacha Es que era muy cómica El hacha, eh La verdad Tiene audio en japonés Sí Igual tendría que haberlo puesto En Japón Vale Aquí podemos curarnos ¿Verdad? ¿Cómo era? Ah, sí Sí Ah, con razón Ah, se gasta enseguida Y esto Arc SMG Uy, una SMG Podría estar bien Estamina Lock Y Flying Bomb Me parece muy lenta Esta suena bien ¿Tenemos suficiente? Tenemos 650 Pero algo me dice Que debería guardarlo Para un arma melee Más tocha Es muy rápido El Kukri Dos formas, eh Explota No le ha hecho nada Qué mierda ¿Qué hace el mongolo? A ver, podemos continuar Por ahí arriba Pero por aquí hay un camino También Y hay malos ¡My arm! Me gusta mucho el combate Es muy entretenido Está muy bien hecho Un bastón Oh, me gustaría probarlo Son 1600 Tío, es que es una barbaridad Falta uno Te lo he visto Qué guay Hola, Teresa ¿Viste el jueguito este? Mierda Que estoy recargando Vale Debería curarme Igual estábamos cerca De un checkpoint Pero por si acaso Subimos No, fuck you No, fuck you ¡Uh! ¡Qué rápido es el juego, eh! ¡Cómo mola! No te cubras No vale cubrirse Lo único que no me convence Es la cámara Me pasaba con el Moons Cars también No sé si es porque soy un señor mayor Vale, pero si os dais cuenta La cámara Va flotando Alrededor del personaje En lugar de estar fijada Encima de él Y me marea un poco eso Igual el Motion Blur Hace que no pique tanto ¡Uh! 2400 Tenemos 2100 y pico Ya podemos volver a por el bastón Daniel, estoy extasiada Normal Una curita Normal con lo que estás currando Voy a volver a por el bastón ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Aquí está Eh... Y ahora qué Pica Ahora Oh, qué guay Los movimientos Ah, tengo que romper más Las cosas, eh ¿Extasiada por qué? Ah, perdón Había entendido exhausta Sí A pesar de que le he ido extasiada Ay ¿Por qué? ¿Qué has visto? Parece que vamos a tener que hacer esto The hard way Get ready to die Oh Ofre secreto Ah, por charlar con Connor Que eres fan Me entero ahora de que eras fan Pistola Ladrillo Esas son las básicas Parecen una mierda Me curo un poco Bueno, la sala perdiste Es que parece muy simpático, ¿no? Por lo que me has contado Súper random lo de Connor Ya ves Lo he comentado antes Por el Discord Hablando con Vendryu Mercu Koenig Los locos del coño Me hacen gracia Es que ha sido muy random Para los que no lo sepáis Teresa está en Mallorca Y se ha encontrado en el Mercadona En el parking del Mercadona Con Connor McGregor Que les ha preguntado ¿Qué estaban haciendo? Se ha acercado a él, por lo visto O se ha preguntado ¿Qué estabais haciendo? Tú le has dicho que working Ya le ha entendido walking Caminando Y se ha puesto a daros la turra Sobre lo importante que es caminar Todos los días Te camina al trabajo Media horita Activar el cuerpo Que por algún motivo Es muy Connor McGregor Sí, sí Parece súper Extrovertido el tío Muy amigable Que sí, Connor Que sí No sé cómo lo esquivaba Pero vale Esto es súper triste Pero es lo que hay Me ha dado Sí, me ha dado Vale Esquivo Desde atrás Muy fácilmente Para todos lados Qué cabrón Toma Hemos obtenido Un core Vale Es que hay tanta partícula Que ni siquiera Me he planteado Que podía esquivarla Con los frames De vulnerabilidad Pero sí, sí Bastante sencillita Primer boss derrotado Igual es mini boss Más que boss ¿Tú quieres abrir mi puerta Para mí? And me sacaste De nunca Sin ideas Se ver Tentar agresar Aquigмен Es un propósito Me dio Gu焚 Gracias por Por su preocupación ¿Cuál Tres ¿Bien sabe Que Es un gran Llosa? Bueno Estoy muy Surprada de que Llegas Llega Estas 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 lovedas Profesionales Dragon City Hay muchos Mute Profesionales Muchos Profesionales Cuales De Mute Desaj Hac Estas 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 Combates de boxeo, de mutantes. Está chulo el bastón, me ha gustado. ¿Tenemos pendiente ir a Tabarca? Vale, me quedo sin hachas, por cierto. ¿A dónde tengo que ir? ¿Llego? Sí, llego. Tengo cero potis. Trafficking Longsheet Town. Hostia, no jodas que tengo que esquivar el tráfico. ¡Wow! Estamos... Estamos locos. ¡Ay, Dios! Que van a toda hostia los coches. Auto Shotgun. ¿Una escopeta? Automática. Vale, no tiene mala pinta. ¿Cuánto cuesta? 800. No llega. Pero queda poco para llegar. ¿Y por dónde tengo que ir? Perdón. No he pasado miedo en ningún momento. ¿No es por aquí? ¿Es por abajo, a lo mejor? No. Al menos mal que quitan poca vida. Estoy ciego, chat. No respondáis. Ah, sí que estaba ciego, sí. Me hace mucha gracia el grito de Wilhelm en este juego. No sé por qué. No jodas. Ah, vale. Hostia, pensaba que iba a aparecer... Algún coche. ¿Me ha hecho daño? Sí, me ha hecho daño. No te cubras, coño. Siento que me he dejado cosas abajo. ¿Puedo ir por aquí? No, no puedo. A ver, relaja con la estamina, laza. ¡Hay que venir un coche! Estamos bien, estamos bien. ¡Oh, que queda un señor! Ya no. Las frases de los enemigos, de los masillas, son muy graciosas. Au. No me mates, ¿no? Es ilegal. ¡Ay, mierda! Hay uno duro. Vale. ¡No! ¡Uf! Iba a rascarme. Ok. Estoy muy tocado. Necesito una terminal de esas de curas. Esto me viene bien también. ¿Qué me impide, por curiosidad, teleportarme a otra? O sea, ¿puedo gastar...? Es uno. Vale, voy a gastarlo. Ah, no, espérate. Es otro currency. ¡Mierda! La he liado. Tenía dos cores de esos. He gastado uno. Pensaba que era de las monedas a 2130. Digo, ¿qué más da si gasto una? Tengo dos mil y pico. Soy imbécil. Entonces, ¿qué me impide teleportarme a otro? Y curarme con este. Pues no me lo impide nada. Por lo que podemos comprobar. Y luego puedo teleportarme de vuelta. Ah, sí, sí. Era este. Nada. Pues no sé para qué... No sé. Me parece una tontería. Que pongan más cargas de cura. Y ya está. ¡Se me ha escapado! Pues pillamos el otro ascensor. ¡Ven aquí calvo, hijo de puta! ¡Mía! ¿Por qué todos los calvos son malos, chat? Me encanta el sonido del puto palo. Me parece que tiene mucho encanto el juego. Me gusta. Black Cat's Warning. Pues parece que hemos terminado la primera misión, ¿no? La primera pantalla. Sí, de vuelta a la oficina. ¿Esto significa que hemos vuelto a empezar el bucle o que hemos avanzado en el bucle? Si luego nos matan, ¿tenemos que volver a hacer la misión? Tantas preguntas, tantas incógnitas. A lo mejor va avanzando el bucle. Cada vez que estamos aquí nos dan cosas. Intel. Ah, sí, parece que ha avanzado el bucle. ¡Dios! ¡Dios! Eso es lo siguiente, Agilf. Shizue ha perdido a todas las cuatro de sus hijos durante la fase de expansión del negocio. Ahora solo hay tres grandos. Uno de ellos entró en la industria de film, uno es un playboy, y el más joven es Hiroyuki Ogata. Hiroyuki Ogata es una muy inteligente mujer que haría cualquier cosa para la familia, pero no era un acumen de negocio y se convirtió en el comandante de las fuerzas Koga. 107 años y trabajando todavía. No puede jubilarse. ¿Cómo que ganoso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que vaya dura, no está andando, ¿no? Que vaya dura, no está andando, ¿no? Ditch Village Es que si me pones estos dos escenarios entre los que la gira De calle ¿Tenemos que ir aquí? Hay un regalo, hay un regalo. Si hablamos con el director Horny, ganoso significa Horny. Hola, Gusala Tienes un regalo. Buen trabajo. Hola director. Sorry about the mess. Lo más importante es que vuelvas en una pieza. No te preocupes con el resto. Ya hemos enviado un equipo para cuidarlo. Liu Xin me dijo que hay dos líderes que seguir ahora. Es tu opción. Ya he elegido. Koga. No necesitas enviarme en los detalles. Solo hazlo. Déjame saber si necesitas algo. Requires Ecoins. Requires cores. Ah, que puedo elegir que me de cores hoy. Oh, joder. Pues tendría que haber elegido cores. Me oponía que requería. Pensaba que era para gastar yo en algo. Vale. Echemos un vistazo al área nueva. Y... Vamos a por otro juego. Machete. No es un cucri, es un machete. Aloy tonfa. Oh, podríamos pillar este por cambiar, ¿no? Ah, es que vamos con el bastón todavía. No, el bastón es mejor. Hace más daño. Yep. Las OMG. Maman. Hola, Mr. Ray. Mmm. ¿Puedo gradear el arma? Ah, vale. Porque hay un tutorial. Digo, ¿por qué no puedo cambiar? Eh... Bueno. Cuesta 200 solo. Podemos ponerle cuatro mejoras y overkill count. Hostia, se me había olvidado el overkill por completo. Un número de enemigos que tengo que derrotar para tener el overkill disponible. Seguramente lo tenía para el boss y no me he dado cuenta, tío. Eh... Nada de esto es increíble, así que voy a mejorar el arma y punto. Al máximo. Me la pela todo. Ha flipado el bastón. Mapa. No puedo elegir el... Supongo que vamos a ir directamente ahí. Tengo mucha curiosidad por si nos matan, si vamos a tener que empezar desde la primera misión de nuevo o vamos avanzando. Supongo que avanzaremos. No le veo mucho sentido a... Tengo que empezar de cero hasta... Bueno. Mirar el Shifu. En el Shifu te tocaba empezar de cero. Pero por la mecánica de la edad y demás se te guardaba cada vez que pasabas una pantalla. Menudo bullate. El arte del juego está muy chulo. Junto con... La fluidez del combate y tal es lo mejor del juego. Desde luego. Hola Amrod. Bueno, has fijado. Solrack, ¿qué tal? Destorcioner. Este es el primer juego. Y este área parece que es... Súper bonita. ¿Qué coño es eso? Siento que me va a penetrar. Amigo. Es un lanzarpones. Pues nada. La verdad es que tiene mucha cara de sudapoyismo el prota. Creo que estas escenas habrían ganado más. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Esta es la de 107 años. Esas escenas ganarían más si fueran desde este punto de vista. En el scroll horizontal. No se verían tanto los defectos gráficos. ¿Qué para la industria de Kunga? Hostia, como mola el pavo este, ¿no? Este era el único competente de los tres nietos. Creo. Sí. Ogata. No, es difícil de negociar después de todo lo que ha pasado. Pero ¿cómo es esto? Tú y yo tenemos una contesta. Si puedo durar tres minutos contra ti, te mando por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Claro. Tengo que aguantar un minuto contra él. ¿Cómo se trata? Si me mató, si me mató, mi familia y mi familia, me voy a llevar mi vida en Seppuku. Hiroichi, ¡ahita! ¿Puedes verlo conmigo en la guerra? ¿Puedes ganar para mi? ¿Puedes verlo conmigo en el chão? ¿Puedes verlo conmigo en el jardín de 432? Antes de eso, tienes que demostrar que tienes que tener lo que necesitar. ¿Cómo se perdiera conmigo en el huelon? Vale. ¿Haría algo para la izquierda? Ah, mira, puedo romper cosas. ¡Dios! Son tochos estos cabrones. ¿Qué cojones? ¡Hay que haya alguien invisible! No me jodas que hay enemigos invisibles. ¡Por favor! Vale, llega al límite. Es lo que quería ver. Puedo subir por el ascensor, pero ¿qué más habrá a la derecha? ¡Qué bonita es esta zona, tío! Sí, la voz del nido estaba chula. Puedo subir también. Espérate. Vamos a ver todo el piso de abajo. ¿Cómo? Ah, porque puedo agarrarme arriba. Está muy bien la habilidad esa. Pero bueno. Vale. Ha ido arrastrándose. La señora esa. En lugar de pillar al ascensor, voy a agarrarme por aquí. Hay variedad de enemigos, eh. Tengo alguien detrás. Es invisible. Vale. Cuando les hago daño, aparecen. Hay alguien más. Ok. Oigo pasos. ¿Lo sois? Creo que está arriba. Dios, hay mazo de enemigos. Igual debería haber pillado al ascensor. Y punto. Vale. Voy a avanzar un poquito más rápido. Vale. 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 Tengo que curarme. Voy a gastar una pastilla. No quiero morir sin ver el área aquella que habíamos visto con los árboles, con los cerezos. Bueno, cerezos. Son rojos. Voy a subir más. Vaya. Vaya. Pues me acaban de reventar. ¿Qué es esto? Lava on flow. 1300. ¿Por qué acabo de recibir daño? ¿Estaban llamas sin querer encima de algo? Va a ser, ¿verdad? Me llevo esto. Uf, qué putada. Joder. Es que me esquivan por estar arrastrándose. Estoy muy tocado. Y no he encontrado ni un solo checkpoint. ¡Ah! Me he puesto nervioso. Tenemos la habilidad de nuevo. ¿Por qué? ¿No he cogido la habilidad? ¿O qué? Hostia, no te he visto. Vale. Eh, curas... No. Algunos enemigos sueltan curas. ¿Por qué estos no? Hostia, claro. Las áreas estas me hacen daño. Las áreas eléctricas. De hecho... No te mueras. No puede ser. No puede ser. Hacen daño en el tiempo. ¿Puedo resucitar? O al menos avanzar desde esta pantalla, por favor. Aunque ya llevamos una hora. Debería cambiar al siguiente juego. No me jodas. Mía. Skillship cd shortened. ¿Dónde podía mejorar cosas? Aquí, ¿verdad? Sí. Claro, he gastado uno de estos. ¿Qué hago en la puta? Y encima no he cogido uno de estos del... del director. Estoy tonto. Estoy tonto. Empecemos segundo bucle. Vale, voy a rushear un poco. A ver si podemos empezar en la segunda pantalla. Nos van dando cosas cada vez. Vale, parece que vamos directamente a Koga industria. O sea, que la historia va avanzando. Ah, no, espérate. Que ella no lo sabe. ¿What? ¿Estás investigando la industria de la Koga industria? Ya sé que tengo que ir a Long Seatown ahora para preguntar mucho tiempo sobre Lisbeth. Luego la industria de la Koga industria me llevará mucho tiempo de mí. ¿Cómo lo sabías? Voy a explicar todo cuando el tiempo esté correcto. Lo prometo. Ok. ¿Tienes otras preguntas sobre este intel? No. Vale. Podemos seguir. ¿Hay que hablar con el director? Voy a probar a ver si me da algo. Muy chulo el jueguito. ¿Qué os está pareciendo a vosotros? No me da nada. Está guapo. Está guapo. Eh, mira, nos dan directamente un bastón esta vez. Supongo por haberlo desbloqueado antes. Ah, y directamente está upgradeado ya. Ah, eso está muy bien. Tomadlo, es que somos pobres. Pues sí que guarda un poco el progreso, no está mal. No es mi estilo, pero el apartado artístico me gusta. Yep, yep, yep. A ver. Un momento. ¡No! ¿Por qué vamos aquí a Launchy Town? Le ha liado al seleccionar... Restart. Quit game. Solo puedo resetear este nivel. No me digas. Veo este juego y me traen ganas de jugar al Dead Cells. Oh, qué pena, tío. Tendría que pasarme el nivel entero entonces para volver a la segunda pantalla. Creo que igual ha sido error mío por no revisar, por no chequear el mapa esta vez. He dado por hecho que íbamos a continuar desde la siguiente pantalla, pero a lo mejor nos dejaban la opción de empezar desde esta pantalla para intentar mejorar puntuación, farmear o lo que fuese. Y a lo mejor no he entrado en el mapa para seleccionar la segunda pantalla antes de coger el coche, que es lo que ha fallado. Así que vamos a aprovechar y cambiamos de juego. Igualmente, muy chulo. Me ha gustado. El juego se llama Loopmancer, de nuevo, y lo tenéis en Steam, por 20,99. Son 20 pavazos de juego, 21, de hecho. Igualmente, os recomiendo ponerlo en deseados para estar atentos a descuentos y demás. No tiene malas reviews, pero no son una locura. A lo mejor luego el juego de cae un poco, o no sé. Os recomiendo dejarlo en deseados y un día lo veáis en descuento. Si os ha gustado, os gustan los roguelikes y demás, os ha parecido interesante la historia o el combate. Según HowLongToBeat son 14 horas de juego. No es tan corto como yo pensaba. Muy chulo.